¿Qué es el Departamento de Comunicación y Difusión? Especialmente dirigida a adultos de 50 a 59 años de edad y es un gusto que se encuentre con nosotros José Eduardo Cervantes Valencia, coordinador de la Brigada Correcaminos de Guilquilpa. Muchas gracias José Eduardo. Si quisiéramos preguntar un poquito acerca de esta campaña, para aquellos adultos que aún no se han dado cuenta de ello, es importante hacerles una invitación extensiva. José Eduardo, si nos quisieras comentar cuántos días estará la campaña, cuál es la logística, si todavía aquellos adultos que no se han registrado vía internet no pueden hacerlo y aquellos detalles que consideres importante mencionar. Sí, mira, esta es una estrategia nacional entendida por el gobierno federal para erradicar el COVID-19. Esta campaña de vacunación contempla la edad de 50 a 59 años, como bien lo habían mencionado ya, y el registro se hace por medio de internet en la página mivacuna.salud.gov. Ahí podrán realizar su registro con su CUR en mano y una vez que tienen su registro ya pueden acudir a este centro de vacunación. Los días son martes, el día de hoy, y miércoles mañana. Quizá podría ser que el jueves también estemos vacunando, pero eso dependerá mucho del flujo de personas en estos dos días. ¿Cuántas dosis se tienen consideradas, José Eduardo, para estos días? Ahorita tenemos cerca de 3.000 dosis para el municipio de Jiquipa, que es lo que contempla más o menos el rango de población de esta edad. Aquellos adultos que no se registraron en el momento en que fue dirigida esta invitación, ¿todo día podrían hacerlo? Claro, el sistema está abierto, incluso para aquellas personas mayores de 59 años que no se alcanzaron a vacunar en la etapa anterior, lo pueden hacer en esta etapa también. Sí, perfecto. La vacuna es antracénica, nos comentabas que son dos dosis, ¿cuáles serían las indicaciones que está recibiendo la población, los adultos que se están vacunando con antracénica? La indicación es nada más tomar paracetamus y le presentan algún dolor de cabeza, cansancio, pero generalmente en las aplicaciones no se han presentado casos de gravedad por la aplicación de la vacuna, sino son casos de problemas muy leves. Entonces los invitamos a que se animen, que es por salud de todos, protegernos todos con esta vacunación y que no le tengan miedo a esta vacuna. Claro que sí. ¿En cuánto tiempo se estaría aplicando la segunda dosis y cuál sería la logística para obtener esta segunda vacuna? El tiempo estimado es de aquí a ocho semanas, que es lo que contempla la vacuna, para poder aplicar la siguiente dosis. Para ello habría un nuevo registro, ¿cómo sería la logística? Sí, ya con su recibo, se les da un recibo en esta vacunación, con ese se van a presentar la siguiente dosis. ¿En este recibo ya se especifica la fecha o estarían en espera de recibir indicaciones? Ya está especificada la fecha de la primera aplicación y ya se esperaría a que el país reciba la otra dotación de vacunas. Perfecto. Algo más, José Eduardo, que considera que es importante mencionar para todas las personas que nos están viendo. Mira, nada más agradecer al Instituto Tecnológico todas las atenciones que nos han brindado. La infraestructura para nosotros ha sido imprescindible para poder avanzar y hacer ágil el proceso para que las personas no estén tanto tiempo esperando en el sol. Y el apoyo humano que nos han brindado en las tres etapas, que es inscripción, vacunación y observación. Y además nos están apoyando en la captura digital de nuestras papeletas en un sistema nacional que nosotros tenemos. Entonces, pues agradecer a esta institución por todo el apoyo que nos han brindado. Pues igualmente, José Eduardo, darles las gracias a ustedes. Y bueno, pues seguimos informándoles y haciéndoles la invitación extensiva a todos ustedes para que vengan a vacunarse al Tecnológico Exquipan. La vacuna AstraZeneca ya está aquí para todos ustedes. Y recuerden que, pues esto es una colaboración de todos para que todos nos cuidemos y estemos sanos en esta lucha ante esta pandemia que ha sido tan fuerte, que ha golpeado a tantas familias. No lo dudemos. Acudamos a vacunarnos. Muchas gracias. Gracias, José Eduardo. Muy amable. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes. Nos encontramos en las instalaciones del Instituto Tecnológico Exquipan, el 25 de mayo de 2021, en que está dando inicio la jornada de vacunación para los adultos de 50 a 59 años de edad. Y pues nos da mucho gusto estar con una persona que ha sido vacunada en estos momentos. ¿Cuál es su nombre? María del Carmen Aguilera Sánchez. La señora María del Carmen Aguilera Sánchez. Muchas gracias. Y solamente, pues este espacio es para, si usted quisiera comentarnos algo acerca de su experiencia en esta jornada de vacunación. Pues, ¿no? Que estén bien atendidos. Y pues es que es más que nada para nuestra salud. Así es. O alguna invitación que quisiera hacer a aquellos adultos que no se han vacunado. Les invito a que haya todas las personas que no se han vacunado, que la verdad es para nuestro bien y para nuestra salud, que se vengan a vacunar. Nada más, dicen muchos que se me vacunan, que porque se siente uno mal y no. La verdad, mi papá tiene 85 años, ya se vacunó, no tuvo ninguna reacción. Y pues yo hasta el momento tampoco ninguna reacción. Los invito a que se vengan a vacunar porque pues es bien para nuestra familia y para nosotros mismos. La vacuna que están aplicando es la vacuna AstraZeneca. ¿Ya les dieron las indicaciones de cuidados que deben tener? Sí, nos debemos de tomar una aspirina por dos semanas. Si acaso tenemos temperatura, pues nos podemos tomar, nos vamos a bañar. Si sigue la temperatura, nos tenemos que tomar una paracetamol. Muy bien, pues muchas gracias, señora María del Carmen. Muy amable. Y seguimos invitando a todos ustedes que nos están viendo en estos momentos a que acudan. Estará aquí la campaña de vacunación que ha iniciado el día de hoy en el Instituto Tecnológico de Jiquilpa. Gracias, señora. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.